esto no parece nada fácil que se supone que haga no quiero que te lastimes pero tampoco quiero atrasar tu desarrollo que voy a hacer podría recordar la primera vez que te di papilla tal vez eso ayude aunque no te la di yo te la dio tu madre hola le dicen lo siento he tratado de que puedes ayudarlo a caminar pero no quiere subirse a la andadera y no me deja ni siquiera sujetar las manos crees que me odie gracias tienes razón a ver satoshi necesito que me ayudes no no quiero porque no vamos podemos caminar ya estás en la edad no quiero quiero que mami me ayude satoshi porque me odias no te odio sólo que quiero aprender a caminar con mami bien ya lo ya lo oíste vamos amor por favor ayúdame hay que ayudar al pequeño con su desarrollo y entre más aprenda a correr rápido mejor necesita aprender a defenderse en este mundo además no me gustaría que llegara a su casa y ya sabes como fantasma ya sabes no no me gustaría me ayudas mami muy bien yo estaré aquí viéndolos muy bien lo que tienes que hacer es sujetar sus sus canillas y tratar de que camine firme si empieza a tambalearse con una mano sujeta su cintura y con la otra su hombro de acuerdo ah sí claro creo que sabes hacer lo mejor que yo entonces adelante mami me voy a caer no satoshi no te vas a caer mami no te va a asaltar de acuerdo ok no tengo miedo no sí bueno ay y con pie creo que más en ti que me adelante vamos a dos chicos que tú puedes году g Increíble Increíble Satoshi Está caminando Mi pequeño Satoshi está caminando Increíble Puedo caminar Bueno, tu madre no te está soltando Pero igual son unos increíbles Primeros pasos ¿Qué? Pero el escenario no lo puede soltar ¿Y así se cae? Tienes razón Sé que él puede Además ya está a pocos centímetros del sofá Si lo sueltas Solo caerá sobre él y no pasará nada De acuerdo A la cuenta de tres, de acuerdo Uno Dos Tres Mami me asustó Estoy caminando Puedo caminar solo Eso es genial Estoy muy feliz Lacer Ay, nuestro pequeño está creciendo tan rápido Ay, quiero llorar No sabes cuánto te amo Y si tenemos otro hijo Ay, era broma Era broma, era broma, era broma ¿Por qué mami le pegó a papi? Eh, porque No, no le digas eso al niño Papi, vaca He 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 Ay Adiós.